Se abre el departamento de quejas insomnias, sabemos. Un estudio realizado hace muy poco por Rafa Cifuente, Estato Cepeda y Nacho Reglero nos arrojó un resultado impresionante que dice que la gente se está enfermando porque se está tragando sus palabras. Muchas veces tenemos días en los cuales queremos echarle la madre a cualquiera. Nos cierran en la calle cuando vamos manejando los que van en el transporte público los espichan de pronto en el metro, en el mío, en Cali o en el Transmilenio en Bogotá y abrimos ese espacio maravilloso para que usted se queje. Si usted quiere quejarse de su profesor de la universidad, 316-528-1000 con nota de voz. Si quiere quejarse de su madre, quejese también de su madre. Si quiere quejarse de su novio o de su novia porque últimamente nada de nada, 316-528-1000. Abrimos este espacio, Chancho, para salvar vidas porque dígale usted, Chancho, que se ha quejado. Dígame si no se siente más liviano. O sea que ya puedo? Claro, quiere quejarse, señor. Claro, vamos de una vez. Porque como ahorita me cortó el viaje, yo no sé si usted está sirviendo algún interés particular. No, por Dios, nada que eso. No, yo sí, yo tengo que ser muy sincero en mis cosas. Hace poco estaba hablando sobre el tema del supuesto mundial de fútbol que quieren hacer en Colombia. Mi opinión es que no. Mientras no ayudemos a la gente que de verdad lo necesita, arreglemos todo el montón de cosas que pasan en este país de salud, de educación, de vías. Mientras eso no suceda, ¿para qué coño es mundial? Y peor, peor. ¿Mundial de tres, de cuatro, de cinco países? No, no me joda, pues. O sea, no, 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 y no, y no. Punto. Sí, señor. Es mi opinión. ¿Se siente usted más liviano, chancho, al quejarse? Sí, sí, sí. Pero pues, no sé, no te da un dejo ahí dictatorial ahí. No, 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 para nada. Es que estaba guardando esta energía para esta sección del departamento de quejas. Y también porque tengo que decir algo puntual. Yo realmente sí creo que se va a llevar a cabo este mundial. Y que habrá una final entre Brasil y Argentina en el Estadio El Campín en Bogotá. ¿Pero cuál es la gracia de sacarme la rabia? No, nunca en la vida. ¿Cuál es la gracia de sacarme la rabia? ¿Pero por qué la rabia? Siempre es a llevarme la contraria. Nunca en la vida. Tiene que haber dos colos. A apoyarme, a meterme los dedos en el costado, como en el video de Lucy May Religion. En el costado. En Lucy May Religion, en un video muy famoso, coge el man y le mete los dedos en el costado, en el costillar. Sí, sí, sí. Y se los mete así hasta el fondo y el man sufre. No, 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 para nada. Nunca en la vida, Chancho, lo que pasa es que... ¿Qué coños, hombre? ¿En cuál, qué estadio ni qué carajos? Deben haber robos. ¿Cuál Brasil y cuál Argentina? Claro. No sea bobo, hermano. Con Messi, la final. ¿Qué Messi ni qué carajos? Es en el 2030, huevado. Y Neymar. ¿Ni jugará a Messi? ¿Cuál Neymar ni qué carajos? ¿Llorando acá? Neymar. En Piscilago. En Piscilago. Un partido en Jaguárez, de Córdoba, allá en ese estadio, 50 grados, que los jugadores se desmayan. ¿Eso es lo que usted quiere? No, no, no. Bueno, no, no. ¿Qué me dice el estadio de Neyua? ¿Eso es lo que usted quiere, hermano? Ronaldinho Roberto Carlos. ¡Es que Ronaldinho no juega! ¡No juega! ¿Qué le pasa? ¡Una vuelta de respeto a lo que está haciendo! Insomnia de los cuantos. Ronaldinho, no sea... ¡Qué huevón! ¡No puede jugar! ¡8.31! ¡Recibide, por Dios! Aquí está el de Black Eyed Peas. Le va a dar algo, chancho. ¿Se liberó? ¿Se sintió más liviano? Muy bien, señor. Esta noche va a dormir como un bebé. Esto es insomnia. Los 40 con toda la actitud. ¡No puede jugar!